El Monterrey pierde contra el Cruz Azul y parece ser que la final podría meterse en la máquina cementera, solamente hay que esperar si el América se mete a la final, hay que esperar porque vestido roto, ya salieron más cosas que bandos, que acá yo soy Team Henry, yo soy Team Quiñones, yo soy Team no sé qué, Team vete no sé a dónde, está cañón todo este rollo, pero en fin, a ver, el Monterrey pierde, Fernando Ortiz pierde y comienzan los rumores inmediatamente que le van a cortar la cabeza, que se va a ir, que adiós a Fernando Ortiz, que ya los jugadores están hartos, que están fastidiados, perdió una plantilla millonaria y ahora dicen que esos jugadores, bueno un par de jugadores pudieran llegar al conjunto de las Águilas del América, que pudieran ser nuevos refuerzos de la institución americanista, estos futbolistas que pueden llegar al equipo de las Águilas, híjole mano, se me hace, se me hace complicado, a ver, yo les voy a preguntar algo, ¿qué jugadores del equipo del Monterrey les gustaría que llegaran al América? si es que hay alguno, ¿qué jugadores les gustaría que llegaran al América? a ver, les pongo nombres, ustedes danle palomita o no, a ver, ¿Jesús Gallardo les gustaría que llegaran al América? desde mi punto de vista no, nada, nada, es mi punto de vista, claro está, ustedes pueden decidir y pueden decir, ¿sabes qué? pues si me gusta o no me gusta, a mí me vale chetos o lo que tú quieras, órale el otro, Eric, Eric Aguirre, ¿les gusta Eric Aguirre? para la institución del conjunto de las Águilas del América, a mí no, ya no, antes sí me gustaba cuando estaba en el Pachuca, pero yo les digo, son jugadores como que disfrazan su nivel de juego, porque ya cuando llegan a otra institución simplemente no funcionan otro jugador, Estefan Medina, yo sé que está más cerca del Monterrey, del Cruz Azul, que de llegar al América, ahora, si me preguntas a mí, ¿qué jugador o qué par de jugadores te gustaría tener de el equipo de Monterrey? en el América solamente hay dos, Luis Romo y Brandon Vásquez, le apunto a ellos, Luis Romo y Brandon Vásquez, son los únicos futbolistas que a mí me gustaría tener en el América, son los únicos, de ahí en fuera, nada, de ahí en fuera, nada de nada, ya, no hay otro, no hay manera, no, no hay cómo, si me explico, no hay manera, no se puede si a mí me dice, ¿sabes qué? ¿qué jugador? nada más, son los únicos que serían, en realidad, Luis Romo y Brandon Vásquez, desde mi punto de vista, Luis Romo en el medio campo, que buena falta nos hace, seamos realistas, un jugador como él hace mucha falta dentro del, dentro del terreno de juego, es chido, es un jugador chido, este, la verdad es que vale la pena, sí, valdría la pena tenerlo dentro del terreno de juego, porque, porque sí lo vale, sí, sí, yo creo que sí valdría la pena, tener a un Luis Romo, y lo de Brandon Vásquez, uff, lo de Brandon Vásquez, señoras y señores, Brandon Vásquez sería impresionante en el, en el, en el América, sería un delantero bueno para el América, desde mi punto de vista, ahora si van a querer a otro jugador, otros, otros segundos, ¿no? otras opciones, pues ahí está Germán Berterame, o está Arturo González, que Arturo González se la rifó en el tiempo de Víctor Manuel Bucetich, hizo, hizo, hizo una excelente campaña de goles, y que se la rifó, y que esto y que lo otro, la pasó chido, pero, eh, vino Fernando Ortiz, y pues como siempre, les cargó el payaso a este tipo de futbolistas, y, y adiós, ¿no? pues lamentablemente, son cosas que suceden, y son cosas que hay, eh, es el caso que, que hoy en día existe, pero sí, brothers, sí está cañón, hoy en día, este tipo de situaciones, eh, y, y bueno, comienzan los rumores, en el equipo del Monterrey, y más que nada, por el, el golpe mediático que acaban de darle, donde Cruz Azul se lleva la victoria, la máquina cementera logra llevarse precisamente el, el, este, el, el, el partido, claro que van a esperar el, el próximo encuentro, el, el partido de vuelta, un partido de vuelta que va a estar intenso, el equipo del Monterrey no va a querer dejar ir nada más así las cosas como están, van a querer, eh, darle solución, eh, es entendible, sí, es entendible, y, eh, van a esperar precisamente en esos partidos, eh, en esos partidos de, en ese partido de vuelta, donde seguramente, pues se van a ver las caras, ¿no? Otra vez, estos jugadores, donde seguramente se van a ver las caras, estos futbolistas, y van a dar mucho de qué hablar, eh, tengo entendido que hay varios, varios jugadores que están en la órbita del equipo del, de, este, del América, varios, varios jugadores, oh, por cierto, otro jugador que a mí me gustaría, pues sería precisamente Gerardo Hortiaga, uff, a mí Gerardo Hortiaga desde antes de, de, a mí desde antes, me gustaba mucho, me gustaba mucho, eh, cómo jugaba, eh, la verdad, porque era un futbolista que creo que tenía condiciones para poder llegar a la América, eh, lamentablemente, pues, el jugador se fue a Europa, luego regresó al Monterrey, y ya, se ve especulado que la América estaba interesado, pero, pero, pues, le ganaron la partida, y, y, ni modo, no quiso, no quiso soltar, tanto billullo, tanto billullo, tanto billete, pero, son los nombres que están ahorita, ahora, ahora, ahora sí, como dicen por ahí, en la, en, en los movimientos, en los movimientos que se están dando, si, este, oigan, se ven bien con el bigote, o de plano, se ven bien, bien amolados, los, los de Monterrey, la cabala que traen, no, o sea, creo que el único que no lo trae es, es este, ¿cómo se llama? Brandon Vázquez, ¿no? Por culpa de Brandon Vázquez, van a, van a, van a quedar eliminados, porque es el único que no lo trae, creo, pero bueno, independientemente de todo esto, este, les gusta o no, les, les agrada la idea o no les gusta, o qué onda con ustedes, piensan que puede, puede ser, o qué, miren, yo, yo tengo entendido, que el equipo del Monterrey, se va a desmantelar, una vez terminado el, el, terminado el, el torneo, terminando la liguilla, eh, ¿por qué lo mencionamos? Bueno, en primer lugar, porque veo que el equipo del Monterrey, este, los jugadores no están contentos con Fernando Ortiz, eso, ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos mencionado, lo del, lo del Monterrey está finiquitado, Fernando Ortiz está, prácticamente viviendo sus últimos minutos, y ya andan buscando un nuevo director técnico, un nuevo entrenador, porque quieren tener, les fue mal en el partido, eh, les fue muy mal en el partido, este, dicen algunos, oye, ¿cómo crees que le fue tan mal si, si al final de cuentas solamente fue un gol, un gol, no? ¿Sabes lo que tiene que hacer? Bueno, el Monterrey tiene que ir y ganar el encuentro, en el Gigante de Acero tienen que ganar el encuentro, ahí tienen que ganarlo, no, no, no van a tener que hacer otra cosa más que ganarlo, ¿sí? Eso es lo que van a hacer, tienen que ganarlo, si el Cruz Azul empata, eh, global, o, o, lo que tú quieras, o si el Monterrey busca un empate, el que va a salir ganando es el Cruz Azul, ¿por qué? Porque el Cruz Azul pasa con un empate, pasa precisamente con un empate, y el, el equipo del Monterrey, pues a fuercita tiene que buscar la victoria, tiene que conseguir la victoria, a fuercita, no es de, no es de que, a ver qué pasa, ¿no? No, tiene que sacar la victoria, así que, no le queda de otra al equipo del Monterrey, entonces, eh, pues tienen que tirar la casa por la ventana, y a ver qué es lo que pueden hacer, pero por lo pronto, miren, el América va, con los problemas que tienen en el equipo, con todos los problemas que hay en el equipo, seguramente va a ir en busca de refuerzo, va a ir en busca de jugadores, va a ir en busca de futbolistas, el América, va a ir en busca de ellos, es necesario, tiene que ir, tienen que ir, y si, van a tratar de conseguir los refuerzos necesarios para poder cumplir con el trabajo, para poder cumplir con la idea que tiene hoy el equipo americanista, van a ir precisamente a traer este tipo de jugadores, eso es lo que, lo que hoy se puede mencionar, lo que hoy pueden decir al respecto, y por estas razones que comienzan a circular estos nombres, es decir, ey, en el Monterrey hay jugadores que bien pueden llegar, en el Monterrey hay futbolistas que pueden estar, no niego que no, pero sí puedo decir que el equipo del Monterrey, este, también está pensando en, este, quedar, pues buscar, la oportunidad de conseguir algo, en este próximo mercado de piernas, y seguramente va a utilizar a sus jugadores para buscar algunos intercambios, que puedan beneficiarse, y de esta manera, pues, también deshacerse de algunos futbolistas, dudo mucho del tema de Brandon Vásquez, yo les digo, a mí me gustaría, pero yo lo dudo mucho, precisamente porque el Monterrey quiere, o tiene otras opciones, o tiene otras ideas con relación a ello, y va a mantener a la mayoría de los jugadores, pero sí, cuatro o cinco jugadores se van del equipo del Monterrey, terminando el torneo, porque no entran en los planes.